¿Qué es la cafetera de Crux? Virtuosa es una cafetera moderna y compacta para preparar espressos auténticos y cremosos. Prepara dos tazas a la vez. Esta nueva cafetera de Crux se caracteriza además de por ofrecer unos cafés de sabor excepcional por su diseño compacto y elegante. Se trata de una cafetera espressos de calidad superior que cuenta con una sólida estructura de acero inoxidable que le aporta logustez y durabilidad. Gracias a su display muy intuitivo con botones iluminados y a la función de parada automática, podrás preparar unos cafés deliciosos sin apenas esfuerzo. Y si eres de los que les gusta la fuma, con la boquilla de vapor de alto rendimiento podrás preparar deliciosos capuchinos o cafés con leche con esa capa cremosa que no puede faltar en tus bebidas. ¿A qué estás esperando? Ven a tu tienda, a mi lado más cercano.